Con playas llenas y altas temperaturas transcurre el segundo fin de semana de las vacaciones de verano en el puerto de Acapulco. El sábado se reportó 90% de ocupación en cuartos de hotel y con una intensa actividad en la bahía. A un 91% de ocupación prácticamente ya estamos llenos, la gente hemos tenido demasiada esperemos que van más todavía, dijo Fernando Ávila González, encargado de restaurante. Brindan seguridad a turistas de Acapulco con el CAPTA, pasarla bien, convivir con la familia, compartir con los amigos, de eso es lo que se trata pasarla bien. Las mejores atardes están en Acapulco definitivamente, es seguro Tania Arcos, turista de Morelos. Arau, Juli 21, 2018. En la playa los turistas disfrutan del sol y temperaturas de 34 grados a la sombra. En este verano, Acapulco ofrece alternativas para todos los gustos y edades, relajadito caminando tranquilo te sientes muy bien, el mar hace mucho bien, describe Alfonso Romero, turista. Acapulco reporta playas llenas y altas temperaturas, los lugares turísticos creo que están muy bien, la playa, los lugares para salir, la gente, la buena vibra de todas las personas, opina Fernanda Vizcaíno, turista poblano. Autoridades de los tres niveles de gobierno llevan a cabo operativos las 24 horas del día para dar seguridad por tierra y mar a los vacacionistas. Corporaciones de Acapulco R.S.G.U.A.R.D.A.N.A. Turistas durante esta temporada vacacional de verano, el Centro de Atención y Protección a Turistas de Acapulco, capta, brinda seguridad, asistencia y orientación durante las 24 horas del día a los paseantes que visitan el puerto. En un mismo centro de mando participan representantes de distintas corporaciones como la Policía Federal, la Estatal, Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Ministerio Público, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco y el Ejército Mexicano, quienes trabajan de forma coordinada para brindar seguridad a los vacacionistas, los 365 días del año, atendiendo a todos los turistas que se encuentren en una situación de inconformidad o de riesgo, en fin, cualquier queja, cualquier situación, nosotros le damos seguimiento y buscamos la resolución, dijo Cobadonga Gómez Huerta, directora general del CAPTA, con información de Isaac Flores Pinedavi.